¿Qué es el asunto de un asunto de un asunto de un asunto? ¿Qué es el asunto de un asunto de un asunto? ¿Qué es el asunto de un asunto de un asunto de un asunto? y creo que es más legítima la opinión descarnada del peatón, del ama de casa, del taxista, del operario, del funcionario, de la gente que llama y que dice lo que realmente piensa, sin ninguna cortapisa o sin ningún tipo de interés subalterno. Yo creo que los líderes comunicacionales, tal como lo venimos viendo en los últimos meses, están cambiando, está siendo el hombre de a pie. Es un asunto muy serio, evidentemente es un privilegio, pero que demanda una gran responsabilidad. Yo creo que debe haber un orden y un respeto con el grupo con el que se trabaja y sobre todo tener una visión clara y honesta de lo que se le quiere transmitir a ese público que está esperando de ti lo mejor. El grupo de RPP asume un nuevo compromiso para que ustedes y nosotros alcancemos las metas trazadas. Trascendió que los autores del asesinato procederían del barrio de Lorito, una zona muy peligrosa del primer puerto. La noticia al instante, analizada por verdaderos especialistas. Lima amaneció con 15 grados. RPP, una voz que recorre el país uniendo a los peruanos. Con Estudio 92, nos levantamos cada día más temprano. Hola a todo el país, son exactamente las 6 de la mañana en punto. Bienvenidos a la radio. Para llevarles a los más jóvenes una sonrisa. Vamos, comiencen a llamarnos. 43, 88, 92, 5. Revienta el blog del programa. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Joana San Miguel y estás aquí... Lo mejor del pop y rock latino y muchas horas de entretenimiento. ¿Han visto? Hoy día es el partido, ¿no? En la página central ponen los muertos vivientes. ¿Han visto esta? Y sale Chevo el Solar rodeado de zombies. No se muevan porque rezamos en un toque. Ya lo sabes, estás acá en Estudio 92, número uno en tu música. Te dije a su madre. No, 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 no. Querido Chirini, querido Well People, que arrancamos mal alimento, métanse al blog de... ...suyo92.com, busquen los demás alimentos. Y qué rico, salió el sol en la cabina. Yo no sé de dónde ha salido el sol, pero estamos... Está bien, bro. Estamos bronceando, ya es un solarium. Ya es primavera, bro. Ya es primavera. Amigos, son las 5 en punto de la mañana de hoy, martes 13 de octubre. Desde Radio Felicidad, nuestro... La búsqueda de la felicidad es una constante en la vida de todos nosotros. No importa qué hora sea, ni dónde esté uno. Siempre se puede volver a disfrutar de esos momentos que nos llenaron de alegría. Sí, Regina, realmente, qué emoción. Qué lindo, ¿cómo estás? ¿De dónde me llamas? Es San Juan de Lutigancho. San Juan de Lutigancho. ¿Cuál es tu nombre? Violeta Ramos. No te vayas, que radio escuchan. Es Radio Felicidad 88.9, las mejores canciones de tu vida. ¿Qué tal el calor en Lima y con ese calorcito? Hay ritmos que no reconocen fronteras, ni edad, ni clase social. Esa es la cumbia. Y acá suena mejor. En Lima, 94.3. Por eso, toda Lima, todo el Perú, responde la mega cumbia. Empezamos el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos Radio Capital 96.7 de Tupinón Importa. Ocho de la mañana con tres minutos. Hasta ahora nos vamos con Silvia González. Nuestra capital tiene mucho que decir. Lima es una ciudad que trabaja, que siente, que hoy tiene un lugar donde expresarse. Muy buenos días, soy José María Palacios y bienvenidos nuevamente esta mañana a Radio Capital. Voy a estar acompañándolos hasta la una y media de la tarde. Hoy no solamente la gente escucha lo mejor de los ochentas. También puede disfrutarlo en vivo. Muchas de las mejores bandas de rock han visitado nuestro país y llegaron gracias a nuestra radio. No pierdan que es otra exclusiva de Oxígeno 121, lo mejor de los ochentas. Seguimos evolucionando y hoy también hemos avanzado en el mundo de Internet. Ahora nos conectamos al mundo y hacemos que ellos conozcan más de nosotros. También nos pusimos la meta de abrir nuevos mercados, tanto en Lima como en el Perú. Salimos de compras con las amas de casa y las ayudamos a tomar las mejores decisiones cuando tengan que elegir una marca. El Grupo RPP quiere compartir con ustedes y sus clientes nuestro trabajo para el 2010 y convertirnos en verdaderos líderes de comunicación. ¡Gracias!